Estamos organizando para finales de junio las segundas jornadas de comunicación pública de ciencia y tecnología que va a ser tanto en la ciudad de Río Grande como en la de Ushuaia y por supuesto pueden participar todas las personas de las distintas ciudades de la provincia. ¿Cuáles van a ser los ejes temáticos que se van a tocar en estas jornadas? En estas jornadas proponemos conversar y discutir y también presentar proyectos sobre nuevas tecnologías en la comunicación nuevos públicos y nuevos proyectos respecto a los que estuvimos tratando el año pasado. Entonces, a diferencia del año pasado, este año convocamos más fuertemente a quienes además de comunicar ciencia hagan comunicación de tecnología. Así que bueno, estamos trabajando para poder tener invitados tantos nacionales como internacionales y ya por suerte tenemos confirmadas a tres personas del ámbito científico que son Andrés Resnick, que nos va a venir a dar una charla, un show de matemagia, Florencia La Bombarda, que va a conversar, nos va a contar sobre cerebro y género y Florencia Yanielo, que va a dar un taller sobre comunicación pública de la ciencia. Entonces, eso, convocamos a todas las personas que se dediquen a la comunicación, tanto de la ciencia como de la tecnología, a que en el tercer día de las jornadas, el día 30 de junio, participen exponiendo los trabajos que realizan. Así que para eso, pueden escribirnos a comunicación.seite.tf.edu.ar y nosotros vamos a estar enviándoles el formulario de inscripción.